Este episodio ha sido generado enteramente con uso de inteligencias artificiales, se recomienda discreción. Hola y bienvenidos a Random Access History, el podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia en relación con el mundo digital y en general la cultura pop. Como siempre, estamos... Elvis, arroba Elvis con zetas rojas. Y jose, arroba josegeek, LML. También estamos en redes como arroba podcast r a h y recuerden que en nuestro Patreon pueden apoyarnos monetariamente. En este episodio vamos a empezar a indagar seguramente con más preguntas que respuestas sobre la relación entre la inteligencia artificial y nuestra profesión, la noble profesión del estudio del pasado, aquella que llamamos la historia. La historia. La Astora, la Astora, la Astora, la Astora, la Astora, la Astora, la Astora. ¿De qué vamos a hablar hoy, José? Pues resulta que la IA se los está agarchando a todos. Pareciera que esta vaina de la inteligencia artificial se está tomando el mundo. Aparentemente. Vamos a charlarlo, vamos a ver de pronto qué ideas podemos sacar para ver qué tiene que ver esto con nuestra noble, noblísima profesión. Es eso. Eso nomás. Eso, eso nomás, ese temita ahí, weoncito, facilito, que era que comenzáramos, o sea, yo lo pensé en dos lados, ¿no? Igual encontré otras cosas que pronto podemos ir hablando, pero inicialmente eran como dos temas grandes, uno la investigación y otro la divulgación. Ok. Comencemos por la investigación, pues que igual es como, en teoría, es como lo principal que hace el historiador, ¿no? Como el investigar. Entonces ahí la pregunta sería, ¿es posible que las IA reemplacen a los historiadores? O sea, que esta profesión, este, ¿cómo llamarlo? Este arte, este oficio, deje de existir. Esta disciplina deje de existir. ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Y bueno, yo aquí, después de haber leído, haber visto como, y haber usado también, por ejemplo, herramientas como el ChatGPT, como el Chatbot de Bing, que igual creo que también está, Powered está basado en ChatGPT. Sí. Sí. Pues no. Yo diría que es un no. ¿Por qué? Porque estas de todas formas son máquinas, ¿sí? Son, de todas formas, siguen siendo, sí, tienen redes neuronales complejas, son algoritmos muy, muy complejos, pero pues las máquinas no funcionan por sí mismas, ni hoy, ni antes, ni nunca. Entonces, como tal, un reemplazo 100% que digan como, ya no se va a estudiar historia porque ya las inteligencias artificiales hacen todo por sí mismas, pues no, que la máquina no funciona por sí misma. O sea, que el problema no sería tanto la máquina en sí, que exista o no exista, sino el cómo se utiliza esa máquina. Yo estoy de acuerdo contigo también, ¿no? Siento que la IA no va a reemplazar a José, ni al José del futuro. ¿Ni a José José? Ni a José José. Siempre he visto a la IA como una herramienta, ¿no? Una herramienta ahorita muy torpe. Aún la veo muy torpe. Sí, es muy torpe, es muy predecible, es muy simplista también. Entonces, me parece como, ¿cómo decirlo? Como, sí, una herramienta que sí ha avanzado mucho en este año, ¿no? O sea, como que los saltos y los avances y todas las cosas, ¿no? Pues al ser innovador y ser como algo muy de moda también lo sorprende a uno en muchas cosas. Pero, dejando eso a un lado, sí, es muy pobre la IA como para llegar a un análisis, incluso a una búsqueda muy, como muy profunda de la historia. Y eso responde básicamente a que, por lo menos, estas inteligencias artificiales que son a las que hemos podido tener acceso este año, pues desde hace más o menos un año, pero sí, como en estos últimos meses, por así decirlo, no son más que modelos de lenguaje, ¿no? Son eso. O sea, realmente, una inteligencia artificial que uno diga, uish, esto es un ser cogniciente, pensante, no. Son modelos de lenguaje que lo que saben es cómo funcionan las palabras y cómo esas palabras se relacionan a otras palabras. Y, pues, básicamente, sí, como ese es su modelo de lenguaje. Sí, sí, totalmente. Es como un análisis probabilístico de qué palabra tiene o no. O sea, puede continuar en el texto para que tenga sentido, siendo analizada, pues, con nuestros mismos textos, con respuestas o con ayudas de lo que se va alimentando. Es el teclado predictivo de tu celular, solo que en esteroides. Ajá. Bien chetado. Y, justamente, porque, pues, son modelos de lenguaje, pues, estos modelos se, pues, deben ser alimentados, ¿no? Eso también es algo que se habla mucho, como cuando uno busca por internet y eso, pues, que cómo funciona esto, pues, son bases de datos enormes, de big data, de todas formas, que han sido alimentadas y entrenadas por seres humanos, ¿sí? Que decidieron qué era lo que debían leer y escuchar y analizar esto para crear ese modelo de lenguaje, esas redes neuralanes. Entonces, eso me lleva también a algo que, si no estoy mal, ya habíamos hablado en otro episodio y es el tema de... Es que no sé cómo decirlo sin que suene pretencioso. Pero, pues, bueno, básicamente es lo que dice Norbert Elías de el compromiso y el distanciamiento, ¿no? Es decir, yo qué tan comprometido estoy con lo que estoy haciendo o qué tan distanciado estoy del tema como para poder tener mayor claridad, más o menos. Él lo habla principalmente para la ciencia, ¿no? Para los científicos. Y él dice que no es posible para un científico estar 100% distanciado de lo que está estudiando, pero tampoco es bueno estar 100% comprometido. Esto básicamente es el qué tan objetivo y subjetivo puedo ser, ¿sí? Y uno diría, ah, pues, es una máquina, es completamente objetiva. O sea, pues, resulta que no, porque fue entrenada por seres humanos que decidieron con qué se iba a entrenar, decidieron cómo iba a entrenarse, decidieron qué algoritmos se iban a usar para que esta inteligencia artificial... O sea, hay muchas partes humanas detrás de una inteligencia artificial para que uno diga que esto va a ser como objetiva la respuesta que me dé. Incluso me parece muy interesante que el chat de PT en muchos, cuando uno apenas lo abre, dice como, hey, esta vaina está muy propensa a fallos y a dar información falsa. Y eso ya es como, ya es como, bueno, ya, o sea, hasta aquí llegamos. Sí, 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 total, ese, el chat de PT es muy chistoso, me parece muy gracioso. Y lo que dices es verdad, ¿no? Pasa como una vez lo hablamos con los viajes en el tiempo, ¿no? Que si una persona viaja al pasado, pues esa visión que él va a tomar, ya sea escrito o en video, pues es desde su perspectiva, ¿no? Eso mismo es lo que pasa con las sillas. Al ser, bueno, obviamente hay mucha información, ¿no? La idea es que se tomen información de distintos puntos de vista, de distintos lugares, pues para enriquecer como la forma en la que nos va a contestar o a responder esta idea, pero sin embargo, pues va a estar también, pues muy permeada por los prejuicios y los puntos de vista de los mismos textos. Y es que, o sea, no es solamente el hecho de meterle, por así decirlo, artículos de izquierda y artículos de derecha, sino es el hecho de decirle cómo los analiza y cómo usa toda esa información para entrenarse a sí misma y dar respuestas a preguntas, porque ese es el caso de los chatbots como el de bingo, como chat de pt, pues que están diseñados es para charlar con ellos. Eso lo vamos a ver más adelante, pero eso también me lleva justamente al tema del, pues que en inglés es una palabra que dice bias, pero es básicamente como los prejuicios o los inclinamientos que tiene, ¿no? Los vicios. Los vicios, tío. Hay un artículo que se llama Times Change, But Wisdom Remains, Playing in the Past with AI, de un man que se llama Ben Wills Eve de la Universidad de Lancaster. Y el man pues como que hace toda una reflexión hace ya varios meses sobre, pues bueno, cómo puede estar afectando la inteligencia artificial, esencial la labor del historiador en todas las como dimensiones. Y me gusta mucho que dice que básicamente pueden de pronto servir como asistentes de investigación y que tal vez eso se va a volver la norma de usar ChagPT como una especie de herramienta de apoyo, así como Google eventualmente para esos historiadores, digamosles de vieja data, se volvió parte de su glosario, de sus herramientas de trabajo y Wikipedia también cambió la forma como nos relacionábamos con la información, ¿no? Sí. Entonces pareciera que él dice como, pues que hay que igual aprender a usarlo, sea para explotarlo bien o sea para decir como esto no funciona, pues sí hay que aprender a usarlas, porque igual eso también tiene ciertas habilidades, ¿no? O sea, el que sabe hacerle preguntas a esta inteligencia artificial, pues va a saber explotar la información que sí tiene. O sea, si yo no sé darle los prompts como deben ser, pues igual eso es una habilidad que hay que adquirir de todas formas. Claro, claro. Es como este ejemplo, ¿no? Que salió una foto del Papa como con una chaqueta valenciaga, algo así, como con una pinta toda así. Entonces yo analizaba como, pues no solo la imagen, pues que se ve muy bien hecha y no sé qué, pero pues encontré un Twitter, un hilo de Twitter, donde en el ex, bueno, lo que sea. En ex.com. Exvideos, está bien. Entonces en exvideos había una, entonces había un hilo y era muy chistoso ver, bueno, no chistoso sino más bien curioso ver cómo la persona que hizo esa imagen, pues tuvo que darle como parámetros muy, pero muy específicos para que la idea lograse llegar a una imagen. Entonces como necesito una chaqueta tal, de referencia tal, en tal grado, en tal posición, con color tal, la foto tal. Sí, o sea, como todo muy descriptivo, básicamente como él haciendo la imagen, o sea, describiendo la imagen que iba a hacer, pues para que la idea lograse llegar a hacer una fotografía como esta. Yo siento que, pues en este momento no, obviamente, pero más adelante a futuro, con las ideas más avanzadas y con, digamos que mucho más fortalecidas, y con un filtrado de información mucho más grande. Si uno puede, con las preguntas correctas, como dices, con los parámetros correctos, pues encontrarnos, puede ser armarnos una base de datos, o encontrarnos ciertas documentaciones, cruzar algún tipo de información, ¿no? Así como confiamos en los cálculos de las calculadoras, pues eventualmente vamos a confiar en... Las calculadoras no mienten, ¿no? A menos que estén en radianes, ahí sí. Ahí sí bailan. Entonces puede ser así, ¿no? Yo lo veo un poco por ese lado. A mí, pues digamos, dentro de las cosas que estuve buscando, también me parece interesante que en este momento ya hay una revista canadiense de historia que se llama Intersections, que tiene convocatoria abierta para artículos sobre chat GPT y la enseñanza de la historia. Ya está, par, sí. Ya están empezando a buscar articulitos para que la gente escriba ahí un articulito. Ese es lo de moda, ¿no? Eso nos congrega también en este momento. Claro. Entonces fíjate que no somos los únicos que ya están pensando esto, sino ya el mundo académico también lo está pensando. Y he estado también viendo como otras formas de usarlo porque pues hay otras herramientas que no son chat GPT, que sí tienen la inteligencia artificial como base, que pueden ayudar en la investigación. Yo lo que veo un poco conflictivo, más allá de la labor del historiador, ¿no? Pues, o sea, entendía esta como un proceso investigativo de una sola persona, ¿sí? Donde uno siempre está en constante... Se están papando mucho de qué información sale nueva o no. Lo veo como una herramienta. ¿Qué pasa con esta, hablemos de las siguientes generaciones de historiadores que van a tener al alcance, pues, chat GPT, ¿no? Estas personas que están empezando a estudiar. ¿Cómo va a ser el tema ahí? Y que esa relación entre la academia y la IA es muy fuerte. No sé cómo veas eso, me pareció... Usted estudiante de primer, segundo, tercer, quinto semestre que nos está estudiando, nos está escuchando en este momento, pregúntese, ¿debería usar chat GPT en mi carrera? ¿Tú lo utilizarías? Sí, o sea, es que, de nuevo, como es un modelo de lenguaje, hay cosas para las que sí sirve, ¿no? Por ejemplo, mejorar reacción, ¿sí? Que eso es algo que ya se venía usando. Cosas como Grammarly, pues, también funcionaron muy parecido, ¿no? Solamente, pues, que ahora uno le puede decir, como, ¡ay, corrígeme esto! Y hay muchas formas de usar este tipo de cosas, ¿no? Hay una página web que está, digamos, que tiene la inteligencia artificial como base, que se llama Consensus, y lo que hace es, básicamente, es un Google Scholar, pero para buscar con inteligencia artificial. Entonces, uno le pone un tema, y él le busca los mejores artículos, y se los pone, y no se los inventa, como si hace chat GPT, que sí, literalmente se inventa artículos que no existen. ¿Por qué? Porque como es un modelo de lenguaje, no me voy a cansar de decir modelo de lenguaje en este capítulo, lo que hace es coger las palabras, como tú decías, ¿no? La secuencia de palabras más lógicas que tengan que ver con la pregunta que uno le hizo, e incluso eso lo aplica también a nombres de autores y de autoras para inventarse artículos. Es que eso me parece una locura, parcio. Me parece muy... Me dio mucha risa la primera vez que yo le pedí una recomendación. Yo recuerdo que, para lo que estamos preparando en volver al presente, yo le pedí que me dijera, como, ¡ay, esto pasó! y recomendaba lecturas sobre eso y me puse a buscar y no me salían. Y yo, ¡eh, este hijo de puta! Cuando me dio cuenta, todas las vainas que me dijo eran inventadas. Me dio mucha risa, pero mucha risa. Entonces, como que, esta que se llama Consensus, sí la usé y efectivamente el tema que yo estaba buscando no existía. O sea, como que no había artículos sobre ese tema. ¿Hay un vacío? Entonces, hay un vacío porque la pregunta que yo estaba haciendo nunca ocurrió. Entonces, pues, pues, ¿por qué? O sea, no se puede, ¿sí? Ok. Entonces, pues, bueno. Eso por un lado. Ah, bueno, ¿y para qué más lo puedo usar? No sé, para, por ejemplo, si tú tienes, lo que tienes son notas, varias, bullets, pues, eso lo puedes convertir en un texto fácilmente, por ejemplo. Ahora, no digo, y creo que esto debería ser como el acuerdo base de todo el mundo, no hay que tomar lo que vote el chatbot como 100% fiable, verídico y eso, ¿no? Es una herramienta, pues, yo la, en este momento yo la vería así, ¿no? Como una herramienta de asistencia, ¿no? Claro, él me puede botar un borrador de algo, pero igual yo eso lo voy a leer completamente y le voy a meter mi mano a editar lo que me guste, lo que no me guste y lo que haga falta y lo que sobre, ¿no? Eso para mí es obvio, pero, pues, mejor ponerlo como explícito. Eso yo, eso es lo que, eso es lo que yo veo con el tema de los estudiantes, ¿no? O sea, imagínate como, hazme el resumen de tal libro, ¿sí? O sea, ¿cómo va a enfrentar la academia el uso de la CIA si la primera cosa que ponen es como esa vaina? Es plagio. No, pues no lo reseña, sino que ven a la inteligencia artificial como plagio. Ahí yo siento, bueno, esto ya es algo que yo opino mucho y es, pues, que básicamente la forma que tenemos en nuestra sociedad occidental y creo que a nivel mundial para instruir, enseñar, o sea, hay que hacer un cambio, una revolución en la pedagogía completamente, como, sí, o sea, si ya hay una tecnología que me resume el artículo, me hace la reseña, pues entonces, ¿qué hago yo como humano, no? Lo mismo pasaba como con Wikipedia, con el Rincón del Vago, con, no sé, me imagino que hace muchos años con las enciclopedias, ¿no? Pues, si ya está hecho, ¿para qué le estamos pidiendo a los estudiantes que lo vuelvan a hacer? ¿Sí? Entonces, no, pues, la tarea que yo pondría como profesor no sería hagan un resumen sino hagan otra cosa, no sé por qué no soy docente pero sí opino que hay que cambiar la forma como enseñamos tanto en primaria como en secundaria como en educación superior porque pues si vamos a seguir calificando a partir de resultados y no del proceso de aprendizaje pues yo siento que ahí debe estar la clave, ¿no? En el proceso de aprendizaje y no en el resultado final pero bueno, eso ya es, eso creo que es una discusión para esto no es Random Access Pedagogía y nunca lo sé. Random Access Teaching. Ajá. ¿Qué más sigue? ¿Cómo se puede usar responsablemente la investigación? Pues, yo intenté buscar ejemplos de cómo se puede usar o si ya hay alguien que lo esté usando en su investigación y la verdad no encontré entonces de pronto si ustedes ya lo han usado en sus investigaciones y de pronto nos están escuchando investigadores de renombre o de no renombre también sería válido pues yo no me considero un investigador de renombre es más no me considero ya un investigador si de pronto saben pero yo no encontré realmente nada súper que uno dijera como uy sí marica aquí en la universidad en el Marshall College de Indiana Jones están haciendo investigación con inteligencia artificial y lo que hicieron fue coger una un escáner y escanearon todo el archivo y ya encontraron qué fue lo que pasó en el siglo perdido no sé no encontré nada de eso sí yo no o sea sabemos de trabajos que han o sea lo que se ha utilizado un poco la inteligencia artificial es para como levantamiento de ciudades antiguas a partir de archivos sí digamos la máquina del tiempo de Venecia pues es que también deberíamos como intentar definir cuáles son los límites de lo que llamaríamos inteligencia artificial porque hemos estado hablando solo de chat GPT pero pues hay herramientas como de machine learning por ejemplo pues que igual esto existe ya hace muchos años el reconocimiento de caracteres el OCR sí pues eso es un tipo de inteligencia artificial diría yo pues no soy experto tampoco en eso y la verdad no me puse a mirar las partes técnicas ingenierías y de desarrollo de software de esto pero pues yo siento que eso es un tipo de modelo neuronal según lo que también nos explicaron nosotros en la universidad pues que eso ya se estaba usando como el reconocimiento de caracteres la creación por ejemplo de relaciones ¿no? el cruce de información cruce de información de pronto que se puede llegar a hacer también en automático porque igual la máquina del tiempo de Venecia igual tenía trabajo humano detrás tenía una buena fuerza laboral detrás no se hacía todo automáticamente que igual no sé si yo creo que si ya de la máquina del tiempo de Venecia hemos hablado varias veces sino pues dejamos otra vez el video en la descripción porque pues es un proyecto muy interesante ¿no? sí y así mismo me salió un poco también en lo que estuve buscando de la historia y como que abrí un poco el lente a mirar de pronto humanidades digitales como tal ¿no? sí y pues encontré pues que si se han usado algún tipo de redes neuronales por así decirlo para hacer investigación en humanidades en general encontré un ejemplo en el que usaron 150 obras de autores y autores creo que era en Italia y los analizaron completamente o sea crearon un corpus enorme de datos a partir de estos 150 libros crearon más o menos 10 millones de tokens y para ellos los tokens eran como palabras relaciones de palabras número de repeticiones de ciertas palabras en cada obra y todo esto lo hicieron para encontrar para identificar a qué autores o autoras pertenecían ciertos seudónimos ¿sí? como para pillarlos para descubrir estos seudónimos quienes eran en realidad y pues bueno ahí como que cuentan todo como lo hicieron cuentan como fue la estructura bueno es bien bien interesante eso también entonces ese fue un ejemplo que yo encontré ah bueno aquí también podemos hablar de otro que no anoté si quieres te cuento de otro artículo que leí que se llama reinventando la enseñanza de la historia moderna en secundaria la utilización de chat GPT para potenciar el aprendizaje y la innovación docente te lo cuento así como para encimitar si te suena esto es de un profesor pues efectivamente de secundaria que lo que hizo fue empezar a jugar por así decirlo pero jugar sistematizando lo que iba encontrando con chat GPT entonces el man dijo como bueno vamos a vamos básicamente a mirar qué tanto nos puede servir esta herramienta este chat GPT para hacer la planeación de las clases o para crear material pedagógico tomó el caso de el periodo de reinado de Carlos V es decir siglo XVI español plena conquista un montón de temas ahí que también nos interesan en América Latina y empezó a pedirle a chat GPT que le hiciera cosas le pidió por ejemplo un resumen del reinado de Carlos V entonces ahí ya tenía entonces unas cosas se me hace interesante que el man no dentro del artículo lo que yo más le criticaría y me parece que esto pues si yo hubiera sido el par que revisa este artículo no le hubiera dado el aval porque el man no pone qué fue exactamente lo que le pidió al chat GPT y siento que para hacer un artículo que buscaba demostrar si servía o no servía pues mostrar los prompts que el man ponía para recibir los resultados todos los resultados y los copia literal pero el man no puso en ningún momento qué fue lo que él le preguntó no puso literalmente qué fue lo que le preguntó sino como parafraseazo y a mí me parece que eso sí es importante ponerlo entonces el man empieza a calificar las respuestas que le va dando el chat como aceptable ay tenía un par de errores en otro es como ay tenía un error hilarante porque resultó que el rey se murió en tal año y dijo que en tal otro año estaba haciendo otra cosa pero ahí ya estaba muerto y como hilarante le pide explicaciones le pide que le dé curiosidades le pide que le hable también de imágenes como de cuadros y que le describa cuadros y el chat de PT lo describe re mal como que hay un cuadro de Carlos en tal batalla y lo describe como un caballo blanco y uno va a mirar y el caballo es completamente negro ¿sí? es como qué putas o sea hay cosas que sí salen muy mal también le pide referencias bibliográficas y le da como ocho de las cuales solo tres existen en realidad y luego le empieza a pedir esto fue lo que más me pareció interesante no porque el chat lo hiciera bien sino porque él mantenía muy buenas ideas de cómo hacer en clase y lo único que hizo el chat fue como redactárselas como una guía ya para darle a los docentes entonces el man le empieza a pedir diferentes actividades para hacer en clase entonces le pide ejercicios de elaboración de reacción le pide ejercicios de testeo como de evaluación entonces diferentes tipos de evaluaciones como respuesta múltiple llenar la parte en blanco respuesta corta respuesta larga y le empieza a pedir también actividades para hacer en clase entonces como crear una línea del tiempo hacer debates en clase estudios de caso análisis de obras de arte elaboración de mapas conceptuales también le pide como actividades como actividades basada en aprendizaje basado en proyectos aprendizaje basado en casos aprendizaje basado en diferentes cosas incluso con juegos de rol pero como que igual las ideas se las daba él al chat y el chat lo único que hacía era coger esa idea y aplicarle el filtro de Carlos V para que la actividad girara en torno a ese tema la verdad aprendí yo más de las ideas que el man le dio al chat que lo que el chat le dio a él el artículo es muy bueno porque da buenas ideas sobre eso pero en últimas todas las por ejemplo todas las propuestas de enseñanza propuesta de enseñanza basada en casos basada en problemas basada en pensamiento basada en proyectos en últimas todo era lo mismo porque él le pedía lo mismo en todas las veces entonces le pedía un título una descripción unos pasos o fases de la actividad una evaluación un rol del profesor el rol de los alumnos el rol del chat y ya y entonces básicamente dice lo mismo como el rol del profesor es dar la instrucción guiar a los estudiantes y evaluar el rol del estudiante es trabajar en grupo participar y hacer la actividad si es como y en todos dice lo mismo y al final el man concluye pues que chat gpt si puede ser una buena herramienta para la preparación de las clases cosa que yo que tengo una amiga que es docente de sociales yo ya sabía entonces como pues bien pero si hay gente que se está preocupando por por al menos ponerlo a prueba ¿no? como hombre al menos hagamos el intento de ver que pasa de ver que sale claro claro y es si es también como la forma en la que se use que es lo que venimos hablando por eso yo ponía el ejemplo de los estudiantes es porque si le vas a pedir el resumen de un libro y pues si la idea ya te lo da lo que tú decías ¿no? hay como el problema ya no es la herramienta la inteligencia artificial como tal sino el sistema de evaluación que pues que no va el tiempo con las herramientas que salen entonces ahí hay que de pronto repensarse más bien el tema educativo en pro de la utilización de estas herramientas ¿no? que se vuelvan más bien herramientas de ayuda de auxilio que no algo que pues te haga el trabajo ¿no? que es lo mismo no sé si pedir algo y más bien no decirles como no utilicen la idea sino que el que traiga un texto distinto al que normalmente votaría la idea pues se llevaría como algo ¿no? bueno no sé estoy divagando ya si no es que igual con lo que te digo yo siento que hay que pasar de evaluar resultados a evaluar procesos por un lado y por otro lado pues lo que tú dices también siento que puede ser válido en cuanto a pues en vez de satanizarlos y decir no lo usen es decir bueno veamos cómo podemos usarlo cuáles son los límites de la herramienta y hasta dónde podemos llegar con ella es lo mismo que nosotros decimos también sobre las redes sociales y el uso de la tecnología ¿no? como pues no no es bueno satanizar el uso de redes sociales por ejemplo o el uso de celulares y de tecnología sino más bien apropiarse de ello y mirar bueno qué podemos hacer con esto entonces yo siento que en cuanto a la educación puede ir por ahí en cuanto a la investigación pues yo siento que si todavía falta mucho para que primero para que nos reemplace no pasar que pues de nuevo las máquinas no funcionan por sí mismas y segundo porque al ser modelos de lenguaje que están basados en cosas que ya existen es muy difícil que creen como tal algo lo suficientemente nuevo no digo que no puedan crear nada nuevo porque igual desde hace cinco años estamos hablando de que todo es un remix y pues esto lo que hace igual es remixear cosas pero si requiere cierto nivel como de punch como de como de sazón que no tienen estas herramientas porque como tú bien lo dijiste al principio todavía son muy torpes y cuando uno realmente se pone o sea cuando uno deja de deslumbrarse por uy me está respondiendo y está escribiendo cosas es como no lo que está escribiendo es muy predecible y muy básico y muy bobo claro sirve para muchas cosas no estoy diciendo que sea una herramienta inútil sirve para muchas cosas pero para hasta este punto del episodio media hora ya de episodio para hacer investigación histórica por sí solo no sirve no y siento que estas ideas digamos asequibles al público comerciales pues tampoco van a ser la última gaseosa del desierto no en el futuro cercano que de pronto no les pueda sacar el jugo para tareas muy específicas como venga ayúdeme a redactar el programa de este semestre de historia digital si o el programa de este semestre de historia medieval de pronto porque igual uno le tiene que dar como todos los insumos para que lo haga vale listo ay venga ayúdeme a hacer el resumen de este artículo que ya escribí vale hasta de pronto siempre y cuando siento yo pues o sea creo que sería muy ingenua la persona que no revise lo que le está botando una máquina si yo me quedaría ahí si es como cuando uno una máquina y le paga con un billete y sostén o coge y devuelve los cajeros ya no mucha gente no cuenta la plata cada vez más se va confiando un poco pero pues hay gente que todavía botan la plata y la cuenta para saber si se la vio toda entonces hay que ver esto es como como una máquina de evolución de dinero que hay que contar y revisar bien qué es lo que uno le estamos preguntando y dos nos está respondiendo entonces si yo también lo dejaría ahí como no no nos va a reemplazar bueno entonces vamos a pasar ahora como a esta segunda parte que ya hablemos de divulgación de la divulgación entonces ya hablamos de la investigación ahora cómo vemos nosotros la idea en la divulgación del conocimiento histórico y este tema así está para sacar canas sí claro este sí está para sacar canas más complejo quiero comenzar por algo que de pronto no es tan conocido porque siento que aquí el tema central son las imágenes sí claro es como lo que lo que más ha generado polémica pero quiero que hablemos primero de un tema un poco más chiquito y es el uso de la inteligencia artificial para entre comillas hablar con personajes del pasado porque eso lo hace chat GPT si uno le pide lo suficiente le ruega lo suficiente que se convierta pero había una aplicación que en su momento cuando salió se llamaba historical figures y hoy en día se llama hello history que promete que uno puede chatear con cualquier persona del pasado entonces en los ejemplos que ellos ponen está por ejemplo gandhi aristóteles fría calo dalí bueno todos los personajes históricos que tú te puedas imaginar dicen que uno puede tener conversaciones profundas in depth conversation con los grandes de la historia por ejemplo albert einstein marco aurelio esto esta cosa la saqué del video de puto michel de el amo y señor hostia tío puto michel en el que él habla de la inteligencia artificial y él de hecho se baja la aplicación y la prueba sí y marica si no te he visto ese video y si ustedes no se han visto ese video déanselo porque realmente es muy chistoso y es muy bueno la crítica que le hace las inteligencias artificiales entonces esta hello history pues es muy muy interesante justamente por eso ¿no? como o sea ¿cómo funciona? ¿por qué? o sea sobre todo ¿por qué? ¿para qué? ¿por qué? ¿qué se busca? ajá ¿cuál es el objetivo de esta mierda? es que es muy raro es una premisa muy extraña es como cuando y vuelvo al tema ¿no? cuando hablamos de los viajes en el tiempo de ¿de qué sirve traer ese personaje aquí? siento que la IA también busca eso ¿de qué nos sirve traerlo acá? uno pues son asumo que se basará en algunos textos que hablen de estas figuras ¿no? como que recolecta información la une y responde y de internet además porque creo que parte de la prueba que se hacía era como lo que está respondiendo es literalmente lo que sale en Wikipedia hay una cosa que no hablamos de pronto en la investigación es ¿qué tan lejos o sea estas IAS si bien entiendo leí por ahí que estas inteligencias artificiales la información que tienen no es actual sino es como desde hace tres años el chat GPT que está disponible gratis tiene información hasta septiembre noviembre del 2021 pero el que tú consigues pagando que es el 4.0 si debería estar actualizado el de Bing si está actualizado porque pues es un buscador web o sea está alimentado de la web cambio el chat GPT 3.5 que es el que uno tiene acceso como plebeyo no no está actualizado y no tiene acceso al internet por así decirlo entonces eso también configura ciertas cosas que que no van a ser tan actuales o no responderán a las necesidades de que tenemos en este momento bueno listo cerrado el paréntesis ahora si volvamos con esta silla sí entonces no como que no le encuentro un poco de sentido a como uno hablar con los personajes porque no hablamos no y dos que sus respuestas y en el video de puto Michael es muy chistoso pues porque él va y les pregunta como de manera directa como que opinas de tus crímenes de guerra que cometiste y se hacen los huevones y muchas respuestas también son planas y llanamente erróneas como esto no fue así o perdón cuando empecé a ver eso y cuando empecé a mirar esta aplicación y eso yo pensé uff parce vamos a poder hablar de si las inteligencias artificiales ahora son fuentes primarias y pensé que íbamos a tener una conversación así súper profunda sobre el significado del pasado histórico traído a la vida y no weón no no dan para eso que excepción tan hijo de puta si claro yo estaba todo emocionado como si si este tema está una chica no resulta que no son súper básicas son respuestas que tienen sentido o sea lo que vuelvo y digo no tienen sentido estructural o sea gramáticamente están bien estructurales es un párrafo lógico pero es súper vacío o sea la información muchas veces no te dice nada denuncian es como si yo le preguntara a Simón Bolívar sobre qué opina de la gran Colombia debería dar como una respuesta pero puede que le digan no 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 la gran Colombia es un proyecto que lleve a cabo y ahí empieza como a desglosar esa información que no tiene nada que ver o solo está bien escrita pero en verdad no dice nada entonces si es una total despropósito incluso para una persona que no es historiadora o de pronto es apasionada pues va a ser divertido algunas cosas pero pues más allá de eso no hay nada termina siendo algo una conversación tan vacía que uno no aprende nada y llena de lugares comunes pues de pronto en un nivel muy básico de aprendizaje si se puede aprender porque de golpe pues pues la verdad no sé no sé no sé adolescentes o gente joven que tan inmersivo sea eso que tan inmersivo sea un chat para ellos de golpe aprenden más de un videíto de youtube de media hora de golpe aprenden más leyendo un libro no sé de golpe si aprenden bien como fechas y datos que es lo que están dando ahí y de pronto un par de astucias como en mi gobierno la economía mejoró por tal y tal cosa de golpe si aprenden por ahí pero de nuevo igual que como hablábamos con el chat GPT pues esta vaina pues hay que verificarla hay que hacerle un chequeo de todas formas siento que no hay que comerle cuentas y como así porque son propensas a dar información falsa sí dar información llanamente falsa aparte que como bien demuestra Miquel en el video pues esta aplicación específicamente está diseñada para sacarte dinero sí claro porque pues es un uso gratis limitado no están pensando en la educación y el progreso de la divulgación de la historia y el progreso de la humanidad no están pensando sacarte plata con una vaina que a primera vista parece una retrochimba porque claro que a ti te digan parce puedes hablar con Oppenheimer preguntarle qué le pareció la película preguntarle qué opina de la Barbie sí y puedes hablar con Einstein preguntarle qué opina él de Oppenheimer puedes hablar con Teddy Roosevelt para preguntarle cómo fue que él se robó a Panamá sí puedes hacer lo que quieras pero en últimas pues no porque en realidad no estás hablando con los personajes sino con un modelo de lenguaje que está entrenado con páginas de internet y no sabemos qué textos porque no sabemos los desarrolladores que tanto trabajo le metieron a eso y hay un montón de cosas que uno puede empezar a cuestionar y espero que al final de este episodio ustedes ya tengan un montón de cuestionamientos a cualquier mierda de estas que vean todo eso hace parte de lo que hablamos en Random Access History desde siempre ajá y es que es chistoso porque apenas uno dice como uy bacano severo pero pasas esa etapa de deslumbramiento de como expectativa ya después es como esto es una mierda es muy soso y muy básico sería chévere digamos que alimentar los con fuentes primarias o sea como por ejemplo Simón Bolívar pongamos por ejemplo Simón Bolívar y como en todo lo que él ha escrito ¿sí? alimentar una inteligencia artificial pues para que en verdad sea o lleguemos de alguna manera a que sea Simón Bolívar quien responda las preguntas que se le deban hacer es que eso es muy es que yo siento que ya podemos empezar a entrar en este tema de la epistemología de la historia epistemología de la historia y pues el el cómo accedemos realmente al pasado nosotros ¿no? sí porque pues o sea cómo funcionan las fuentes primarias ¿no? claro hace poco estaba viendo un video que recomendaron en nuestro canal de Discord en nuestro servidor de Discord que básicamente es un youtuber divulgador de la historia que hizo un video de cómo se investiga en historia porque mucha gente le preguntaba cómo se investiga en historia es un video muy bueno muy completo me hizo quedar en cuenta de algo que la verdad yo no había quedado en cuenta y es que algo que una persona considera una fuente primaria otra persona puede considerar la fuente secundaria según el tipo de preguntas que se le hagan y eso a mí me sacó un poquito de mis casillas primero porque no había caído en cuenta de eso y segundo porque es esto mismo que está pasando por ejemplo con estos modelos de lenguaje ¿no? como según las preguntas que uno le esté haciendo a esa fuente primaria o a esa base de datos va a funcionar como fuente primaria o como fuente secundaria pero siento siendo que ya hay una selección de textos que se usaron para alimentar ahí ya hay un un prejuicio ¿sí? o sea ya hay un proceso de selección humano que hace que ya se vuelva una fuente secundaria y no una fuente primaria para acceder entre comillas directamente al pasado sí ¿sí me entiendes? sí, sí, sí sí, yo te comprendo obviamente ¿ustedes me entienden? chicos, chicas si no me entienden ahí está el Discord e intento explicarme mejor sí sí, claro yo te entiendo es que es como una barrera ¿sí? sí, sí como un vidrio opaco que no nos deja y la IA sería otro vidrio más que no nos deja ver más allá igual nunca vamos o sea eso sí se sabe como historiadores nunca vamos a poder acceder al pasado como tal podemos acceder a huellas del pasado e interpretarlas relacionarlas para hacer interpretaciones eso es lo que hacemos nosotros claro o sea yo lo decía en el sentido de que sería algo por así decirlo como lo más cercano a que Simón Bolívar pudiera responder obviamente estaría mediada toda esa información por la IA obviamente estaría filtrada por la probabilidad y el algoritmo de una persona que lo creo obviamente entiendo eso pero sería un ejercicio interesante ¿no? como por las risas sí por The Loals sería buenísimo digamos yo me pongo a pensar digamos que nos levantamos así las obras completas de Simón Bolívar si yo le pregunto a ese modelo de lenguaje ¿cuándo nació Simón Bolívar? ¿tú crees que me podría responder? ¿tú crees que en las obras completas de Simón Bolívar está esa información? claro él en algún momento escribió yo nací en Caracas en un potrero no qué chiste tan viejo revelamos si hay Mike es que siempre que hablé de Simón Bolívar siempre quería hacer ese chiste claro claro que he grabado en un podcast sí claro claro pero no podría responder una pregunta tan básica como esa porque yo no creo que esa información esté en las obras pensándolo como tú lo dices solo lo que sí escribió como tal Simón Bolívar claro re loco ¿no? si no y claro que no va a responder eso tan sencillo y se vuelve complejo ¿no? porque pues para responder esas preguntas tendríamos que empezar a hacer un filtrado de qué fuentes entrarían y qué fuentes no entonces volvemos a caer en este a meterle fuentes secundarias ajá y ahí se nos va todo para la mierda ahí se cae el proyecto hasta ahí llegó no pasó de la propuesta hablemos de las imágenes bueno listo yo sí que me hablo de las imágenes listo entonces siempre que o pues digamos que el tema recurrente cuando uno busca IA o problemáticas de IA o algo son como las imágenes las imágenes la cuestión de los derechos de autor entonces como como vemos estas imágenes generadas por IA ¿no? qué tan buena idea son y cómo lo vemos nosotros desde la perspectiva de historiadores no sé por qué quieres empezar bueno quiero comenzar pues sí por lo que también hablamos en nuestro en nuestro servidor de Discord pues muchas de estas inteligencias artificiales que generan imágenes pues están construidas sobre arte robado es decir cosas que tienen copyright que se apropiaron de ellas sin consultarle a sus creadores eso está muy mal sí no sé hasta qué punto si uno la usa solo para generar cosas históricas uno esté utilizando trabajo robado de artistas contemporáneos yo diría que igual eso influye porque igual se entrenó la inteligencia artificial con eso o sea igual eso hace parte del del catálogo de datos que tienen y antes de como hablar antes como ya de hablar de eso sí quiero dejar muy claro pues que lo que acabamos de decir también como no es posible acceder al pasado tal cual era y lo que tienen estos modelos neuronales de lenguaje generados de imágenes son los prejuicios del presente o del siglo XX o del siglo XIX sí tienen los ni siquiera prejuicios no es de una forma peyorativa de Hades que usted no sabe sino lo que se entiende por por ejemplo lo que se entiende por vikingos es cascos con cuernos a pesar de que históricamente eso no sea correcto pero es lo que tenemos en nuestro imaginario colectivo y lo tenemos en nuestro imaginario colectivo porque hay muchas obras de ficción y de no ficción que lo representan así y hay muchas obras que lo representan así porque está en el imaginario colectivo entonces ahí siento que sobre todo con la representación del pasado en estas inteligencias artificiales se crea un círculo vicioso en el que ellas se alimentan de lo que ya existe lo que ya existe se alimenta de unos prejuicios de unos estereotipos y esos estereotipos a la vez van a alimentar de nuevo la inteligencia artificial que va a generar imágenes que van a alimentar el imaginario colectivo y así sucesivamente hasta el fin de los tiempos ¿por qué? porque reconstruir el pasado es difícil y tiene un proceso digamos científico de revisión y un montón de cosas de argumentos que uno puede dar para decir no, esta estatua era roja y no era azul a pesar de que hoy en día es blanca porque ya no tiene color por ejemplo como que hay un montón de cosas que tienen que ver que la inteligencia artificial no tiene acceso a ellas porque no son lo más popular que hay eso por un lado entonces que vamos pensando sí de acuerdo el tema de que pues va a generar imágenes a partir de lo que se cree que es ¿no? como esta idea de que una espada o sea hay una infinidad de espadas pero la predominante es una espada no sé europea entre el siglo o un florete o no sé ¿sí? un tipo de espada específica ¿sí? entonces va a apuntarle más bien a esa espada cuando de pronto uno quería una espada de corte árabe o bueno en fin ¿sí? entonces va y es lo que un poco hablábamos con el ejercicio de Simón Bolívar ¿no? que hasta qué punto pues todo lo que nosotros le enseñemos a la IA pues son nuestros prejuicios sobre cierto tema o sobre cierta cierto personaje histórico pasa lo mismo con con estas inteligencias artificiales que una vez más en las fotografías y eso las fotografías de selfie y eso ¿no? que salían que mucha gente decía como no mire salió con doble con dobles dientes o sea tiene dos dentaduras o tiene siete dedos la mano sí eso es lo de menos sino lo que en verdad nos está mostrando como una selfie de cavernícolas o cosas que no no tienen sentido que pase no tienen ningún tipo de sentido entonces ahí ya ahí ya se rompe digamos ese suspension of disbelief que uno tiene al momento de creer pues bueno ya ahí se rompió toda concepción de pasado que uno pueda tener ¿no? y para este si les recomiendo un artículo muy bueno de un historiador que admiro mucho que se llama Alberto Venegas que se llama pasados artificiales historia e inteligencia artificial de una revista online que se llama presura.es es muy bueno porque de ahí básicamente saqué todos mis argumentos para hoy él básicamente dice que pues efectivamente estas IAS solamente pueden remixear ¿no? y no crean nada nuevo a partir de ese remix que hemos visto que sí se puede ¿no? como que las grandes obras pues son un remix pero lo remixean de tal forma que crean algo nuevo estas no estas solamente yo siento que es más como un collage que busca imitar los recortes que está haciendo que está usando de los que toma sí entonces él dice muestran exclusivamente una remediación del pasado ya presente en internet es decir una versión del pasado que no viene del pasado sino que viene de nuestro presente y no de cualquier presente sino del presente de la cultura pop en internet ¿cierto? entonces otra cosa que me rompió aquí harto la cabeza es que como se alimentan de cosas que ya existen solo pueden basarse en cosas por ejemplo posteriores a lo que se hizo ¿no? si no hay una fotografía de Simón Bolívar y yo le pido a la inteligencia artificial oye hazme una fotografía de Simón Bolívar pues no va a ser posible hacerlo huevón y si si hubiera por ejemplo una fotografía de Rafael Uribe Uribe pues lo que va a hacer es darme una imitación de las fotografías que ya existen y una imitación fea y mal hecha fuera de eso porque no todavía no están suficientemente entrenadas como para que salga con buena aventadura y para que salga todo por así decirlo perfecto entre comillas entonces él decía pues obviamente no hay fotografías de la revolución francesa entonces pues si le pido una fotografía de la revolución francesa me va a dar una vaina re loca no existen las selfies de los vikingos entonces pues no me va a poder dar algo o sea eso no es el pasado ¿sí? y eso a mí me daba como entre risa y rabia como que todavía no sé ni siquiera cómo sentirme al respecto claro total 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 es algo muy es un sentimiento como encontrado ¿no? sí de ver esta cosa y lo que te decía ¿no? o sea para poder realizar algo muy específico y bien hecho hay que seguir una cantidad de pasos y descripciones muy pero muy detalladas de cómo quiero que esa ella me haga la fotografía y aún así los materiales que usa para hacerlo digamos que tú eres el experto más sapo y jueputa Simón Bolívar y le escribes todo el prompt los materiales la materia prima que ella va a usar para hacerte eso son cosas que igual ya existen y ya tienen sesgos son fuentes secundarias lo que va a usar y además fuentes secundarias refritas ¿no? o sea no es como fritas en aceite de oliva super virgen no son vainas que llevan ahí dos meses fritando los mismos buñuelos ahí en esa grasa una vaina así refrita sí claro una vaina loquísima y es que es que si uno se pone a pensar o sea yo viéndolo desde este momento yo veo como que la utilización de la idea para las imágenes no solo que salen cosas muy locas sin sentido totalmente llenas de estereotipos de fallas incluso históricas sino que van a terminar siendo imágenes de stock sí como que cualquier persona las va a utilizar y que a futuro eso se va a ver como usted hizo eso con una idea no le metió presupuesto ¿no? ajá tacaño sí, sí va a ser como una vaina de stock sí, sí o sea hacer esas imágenes que uno busca rápido en Google para pegar en una presentación eso eso se va a volver para eso sí siento que sirven ¿no? como para presentaciones pues hágale quien le va a meter plata a una presentación de poder pues todo bien yo vi un poco el tema esta de la producción como con esas robots aspiradoras ajá muy chistoso ¿no? pues que ellos limpian todo el día pero al final del día uno tiene que coger el robot abrirlo sacarle la bolsa limpiarlo para que mañana pueda volver pues a barrer tu casa bueno sí pero te ahorras la barrida claro pero igual el robot es mejor que la IA ¿no? al final te ayuda más pero igual hay un humano detrás ajá sí 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 entonces siempre va a haber un humano detrás porque la máquina no funciona por sí misma claro el robot de pronto puede y puede ser de los que tienen estación de auto limpiado pero eventualmente le tienes que cambiar el agua sí claro eventualmente alguien tiene que pagar el recibo de la luz porque si no no tiene con qué sí es como que siempre va a haber un factor humano ahí entonces ese es como mi ejemplo de no tener la miedo a la CIA y que no van a controlar el mundo claro y ahí hablemos un poco también de historia porque en nuestro Discord también Daili nos decía como en la cuestión de la música lo veo también difícil y también metimos ahí el tema pues de la huelga de los actores y los escritores de Hollywood pues que tienen toda la razón sí claro y eso me lleva a algo que también he estado viendo mucho en internet y es pues hace 100 años 150 años como en plena revolución industrial cuando introducían una nueva máquina en una fábrica pues los trabajadores no se quejaban porque llegara la máquina como tal claro sino porque los jefes los que querían sacar más dinero querían saltarse los reemplazaban a ellos por la máquina en vez de darles a ellos mejores condiciones gracias a la máquina claro y siento que esto puede estar pasando en este momento ¿no? el problema no es que exista la inteligencia artificial ya existe el problema es el capitalismo el problema es cómo la estamos usando como seres humanos y cómo estamos haciendo o bueno como ciertas personas están haciendo que eso cambie nuestras relaciones de producción y nuestras relaciones sociales entonces como que también por ejemplo aquí lo que estamos haciendo es que se sigan perpetuando los mitos visuales ¿no? como el Alberto Venegas hablaba de un pasado mediático ¿no? es decir las fuentes que usan son fuentes mediáticas populares entonces el resultado va a ser igual no va a ser nada nuevo y otra cosa que me parece muy interesante de esto es que al pedirles que me representen una parte del pasado me están representando un pasado estático ¿no? si uno le pide hey muéstrame la revolución francesa lo más seguro es que me muestren solo la toma de la bastilla pero resulta que la revolución francesa es un proceso de varios años incluso décadas pues que no se resume en la toma de la bastilla claro ¿sí? entonces como que ahí también hay algo preocupante como mínimo sí, sí, sí ese tema que tú hablabas de lo de fomentar la perpetuación de mitos visuales sí es caer en esas épocas mediáticas o esas épocas favoritas ¿no? entonces de Egipto pues tenemos un imaginario colectivo de que la iconografía la iconografía es así los dorados el tema del oro entonces como toda esta lo que hemos hablado mucho ¿no? de estas épocas que el cine prefiere que ya la gente tiene como más o menos entendido como es el tema de las relaciones sociales que y pues que visualmente son fáciles de percibir entonces pedirles fotografías de esto pues lo que hacen es es que las ideas se entrenen mucho más en perfeccionar estos pequeños errores gazapos de épocas como sí concretas otra cosa que también me parece importante criticarle a cualquier tipo de y a incluso de algoritmo que de nuevo lo dice Venegas en su artículo es que estos algoritmos o estos programas de computación tienen unas reglas ¿no? una de esas reglas es que tiene que cumplir lo que se le pida ¿sí? entonces deben mostrar cosas que no existen y énfasis en el deben porque no pueden no cumplir con su objetivo ¿no? y para colmo de males también por ejemplo el chat de IPT aunque el chat de IPT a veces sí admite sus culpas y eso se lo se lo agradezco como me da risa pero se lo agradezco como que a veces se disculpa pero lo hacen o sea muestran estas cosas que por ejemplo no existen convencidísimas de que eso sí pasó y no lo ponen en duda ¿no? como que igual en su programación no está el dudar sino está el mostrar esto y pues sí mira así es así era punto de malas es decir para ellos es imposible hacer cosas que por ejemplo por poner un caso ¿no? la reconstrucción de esculturas romanas y griegas ¿cierto? si tú le pides a una idea que te lo haga él ya te va a decir mira así es punto si tú le pides a un experto que te lo reconstruya él te va a decir mira esta es la interpretación que yo tengo pero es posible que esto sea diferente o sea como que esto es mi hipótesis ¿no? no estoy diciendo esto es sino esto es mi hipótesis entonces es muy diferente también en calidad de la humanidad misma ¿no? como el humano sí admite hey esto es una hipótesis la IA nunca te va a decir esto es una posibilidad ¿no? esto es lo que es y punto claro ese es el resultado sí del análisis que bote dice como según mi análisis y mi búsqueda de mis patrones esto es lo que usted me está pidiendo por lo tanto debe ser sin importar lo ridículo vacío loco frito lo que sea como un cabernícola con dos sí con dos filas de dientes con cuatro filas de dientes es que son vainas absurdas que además otro de los ejemplos populares que se habían dado es la IA reconstruyó esta calavera y no sé qué y resulta que terminó siendo como el meme este del chat con la con la barbilla súper punteaguda y todo chupadito es como no se te olvidó ponerle músculos a la cara algo tan sencillo o sea como que cualquier arqueólogo que sepa hacer un poquito de reconstrucción de esto sabe como o sea la cara no es solamente el cráneo también tenemos músculos que usamos para sonreír para tener rellenito para tener cachetes como se les olvidan como cosas tan básicas como eso entonces aquí digamos que hay mucho tema hay muchos ejemplos de hecho en el Discord nos pusieron un montón de ejemplos y seguramente cuando salga el episodio vamos a ponerles más ejemplos yo siento que aquí para mí para cerrar este tema de las imágenes pues sonará paila pero es como es que no quería que sonara tan paila pero es como ese mito de que los europeos conquistaron a los americanos con espejos como con cositas brillantes y espejos pues sé que no fue así seguramente pero pues es como son cosas que se ven llamativas pero que en últimas son vacías insulsas y de pronto por la goma uno se deja llevar pero en últimas no nos están dando ni nada nuevo ni nada valioso ni nada realmente útil para la labor del historiador en todos los niveles y sobre todo para el respeto de las audiencias que las audiencias se merecen sí es como cuando la App Store salió y uno podía desarrollar aplicaciones que había aplicaciones de todo tipo o sea estaban como cosas muy chéveres y como aplicaciones de que tenías un vaso de cerveza e inclinabas el celular hasta que se lo tomaba ella sí o yo tenía una de pistolas de Star Wars pistolas de Star Wars entonces eran como para que descargués hoy en día uno diría como marica en serio voy a gastar memoria de mi celular en una aplicación que no me sirve para nada incluso la gente las compra a un dólar o dos dólares entonces sí es como un tema de eso el boom es chévere y todo el mundo las está utilizando pero pues la carrera por ver cuál se vuelve más viral o cuál llegase a sacar un poquito más de plata pues termina siendo un despropósito y no se están pensando bien como la utilidad que tienen sí igual yo siento que también sobre todo en este tema de las imágenes pues sí es mejor usar nuestra imaginación ¿no? igual somos seres que tienen una imaginación potentísima y que tienen también habilidades artísticas muy potentes para pensarnos cómo se veía el pasado entonces yo siento que es mejor eso a sacar grasa refrita del refrito del refrito ¿no? y ya para cerrar yo sí siento que todo este tema de las inteligencias artificiales nos está hablando más de cómo es nuestro presente o sea no solamente el cómo se usan sino lo que producen ellas hablan más de cómo es el presente y cómo estamos entendiendo la historia desde el presente que de la historia misma y del pasado mismo siento yo que esa sería mi conclusión de pronto sirven más para hacer una historia de cómo se entiende la historia en el presente que para hacer historia pues valga la redundancia del pasado claro claro sí es como como que esta silla nos si nos muestran más nuestras nuestra percepción que tenemos sobre el pasado nuestros vicios de en esta en esta época sobre todo pues porque muchas veces la gente le preguntaba cosas al chat gtp y este respondía con cosas raciales como con vainas despectivas pero pues lo que no entiende es que eso es un reflejo de lo que somos de lo que escribimos de lo que compartimos publicamos esas opiniones que sacamos ¿no? entonces termina siendo esto sí lo que tú decías ¿no? un reflejo de nuestro presente no solo hacia el pasado de que pensábamos que escribimos sobre alguna época como tal sino también de algunas cuestiones y soluciones ¿no? yo veo a las ideas con mucho potencial como ayuda y siempre y cuando se seducen así ¿no? como introductorias para un tema sí pues no con moderación no las puedo utilizar para todo o sea una vez estando en una feria ah pues en una feria que estuvo en Chía por ahí secretamente uno me decía como parces que yo ya no tengo que pensar la idea piensa por mí yo decía como este man que invente la idea no piensa yo le he pedido que me dé ideas y nunca me ha servido de nada las ideas que me dan es más las ideas que me dan me sirven como uy no voy a hacer eso ajá y yo le decía como puede decir esto y si es que estamos en una época donde no tenemos que pensar si usted pelea con su mujer usted recurre a quién a una IA no si a la fe emputadora salve fe emputadora a fe emputadora entonces el man si se quedó callado y dice como no o sea hay que cosas que uno no sabe o un tema que como tal uno no conozca y quiera una breve descripción para hacerse una idea bueno pero pues allá que nos reemplace y que pues no sé me vaya a escribir mi tesis no marica no obviamente no entonces si son son ayudas nomás entonces ya terminando este episodio seguimos con los datos random es que nos trajiste bueno yo te traje un tema que me causó mucho furor en mi corazón que es la escritura de los muiscas te suena esa mierda existió existió pues bueno dejaron una ruta hacia el dorado se quedó Indiana Jones tiene que descubrir no se me era raro leyendo como les dije pues estoy leyendo el libro de Felipe que se refería a que estaba como hablando de como entendemos hoy en día estas sociedades precolombinas como las sociedades que habitaron América antes de que llegara Colón y los españoles y él decía que dentro de los imaginarios que había se agregó la idea de que los muiscas tuvieran una escritura según la invención de un dudoso estudio del siglo 19 pues yo comencé esta investigación lo que se me prendió el bombillo porque no sabía qué hacer para el dato random y dije como pues pongámoslo a prueba ¿sí? usemos chat GPT a ver qué me dice él sobre esto pues yo obviamente entré ya sabiendo que esta cuestión de la escritura de las muiscas era una invención de dudoso estudio del siglo 19 pero Felipe no profundiza en eso entonces pues mi misión era intentar averiguar cuál era ese dudoso estudio pero le hice todo mal en desorden que primero le pregunté a chat GPT si los muiscas tenían escritura y me dijo qué y aquí voy a poner voz de loquendo hasta donde llega mi conocimiento en septiembre de 2021 los muiscas no desarrollaron un sistema de escritura alfabética como el utilizado en muchas otras culturas no se ha encontrado evidencia de que los muiscas tuvieran un lenguaje escrito en forma de letras o caracteres alfabéticos hasta ahí bien primer párrafo check pero hay más sin embargo los muiscas poseían un sistema de comunicación visual basado en símbolos conocido como escritura pictográfica utilizaban dibujos jeroglíficos y símbolos gráficos para registrar información y comunicarse aunque esta forma de escritura no era tan elaborada ni extensa como un sistema alfabético los registros pictográficos eran más comunes en objetos ceremoniales tejidos y cerámicas y se utilizaban para transmitir información sobre eventos importantes actividades religiosas calendarios agrícolas y otros aspectos significativos de su vida diaria le pregunté que me diera fuentes sobre eso me dijo no lo siento no te puedo dar fuentes no tengo fuentes para qué eso para qué eso y es para qué quiere o sea usted para qué quiere eso me dijo y usted para qué quiere eso jaja saludos y luego le pregunté bueno entonces recomiéndame lecturas al respecto y se inventó cinco lecturas que obviamente no existen pues ahí dije como voy a hacer rachaje a ver qué pasa jejeje soy un pillín luego le pregunté a Bing ya específicamente si los muiscas usaban jeroglíficos y me respondió que sí los muiscas usaron una forma de jeroglíficos para los números muchas palabras chipcha fueron absorbidas o prestadas al español colombiano incluidos nombres de localidades y regiones no sé por qué decidió contarme ese otro dato súper rando pero pues bien por él y me puso una cita de wikipedia en inglés para afirmarme esa primera frase de que usaban jeroglíficos para números efectivamente en la wikipedia en inglés hay una información tomada del siglo XIX explícita sobre que decía que los muiscas usaron jeroglíficos para los números en la wikipedia en inglés entonces eso me llevó a que esta wikipedia en inglés cita una tesis de maestría de 2009 una tesis de maestría de antropología de la universidad de montreal bastante como fiable que habla sobre el calendario muisca pero solo menciona los jeroglíficos en fuentes primarias que usa es decir el man que hizo la tesis en ningún momento dijo que los muiscas usaran jeroglíficos y citan una como una tabla de comparación de como de tres fuentes históricas distintas todas del siglo XVII y XVIII es decir cuando ya los muiscas no tenían nada de esto básicamente todos habían muerto se habían evangelizado no existe no existe no existe en el que supuestamente ellos decían cuál era el sistema de numeración a partir de unos garabatos básicamente pero en la wikipedia en español no se habla de jeroglíficos en ningún lado solamente que tenían un sistema de numeración con esos mismos garabatos busqué ya luego como en google como la afirmación que me dio echa de gpt y pues no encontré nada que afirmara tajantemente lo del sistema de pictogramas si encontré una página de muy dudosa procedencia como de los 2000 básicamente como esas páginas que cualquier persona podía hacer y pues tocaba creerle porque era de internet ¿cómo? ¿como un blog? sí pero no tenía estructura de blog sino como de página web muy plana como texto imagen texto imagen y ya ok pues no me dio mucha confianza entonces mi mi sentido historiadorístico me dijo no le creas sí me empezó a timbrar el sentido historiadorístico sí literal va a poner entonces pues nada para resumir unos investigadores del siglo XVIII y XIX con sus prejuicios raciales económicos sociales nacionalistas dijeron que los petroglifos y otras pinturas rupestres de los muiscas podían ser un sistema de escritura con pictogramas o jeroglíficos pero hoy en día no se tiene eso como cierto y pues eso se debe a otras cosas pues que ya ahorita pues lean el libro de Felipe para que les cuente básicamente por qué en el segundo capítulo muy bueno y básicamente el dato random es que me metí en un mierdero súper innecesario para relacionarlo con el capítulo y decirles no los muiscas no tuvieron sistema de escritura ¿sabes cuál es el problema de eso? que ahora tienes tú que investigar si sí ya hice la investigación no tienes a fondo analizándolas estas y discubiéndose en los temas de las doctorado vamos a empezar a aplicar a becas el uso de la inteligencia artificial para descifrar la escritura muisc vea beca en el MIT papá así ya asegurada porque si hay algo que le gusta a los gringos del norte global es tecnología novedosa que promete mucho y descifrar a estos pobres a los grandes misterios del sur global y apropiarse de sus conocimientos grandes misterios de los indígenas muchas gracias por escuchar Random Access History y si nos quieren apoyar más pueden recomendar este podcast con todos sus amigos colegas familiares inteligencia artificial primos androides y hasta con desconocidos además de 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 esto pues pueden hacer parte de nuestra comunidad de discord para charlar y compartir memes completamente gratis el link para ir a nuestro servidor y parchar están las notas del episodio si quieren ayudarnos aún más pueden apoyarnos con platica monetariamente siendo nuestros mecenas en patreon.com slash random access history su apoyo nos ayuda a mejorar y a sostener este proyecto a lo largo del tiempo y además nos ayuda a entrenar una inteligencia artificial con nuestras voces y nuestros guiones para cuando ya no estemos ustedes puedan seguir disfrutando de Random Access History con contenido refrito hasta el fin de los tiempos hasta que repitan tanto que hablen puras babosadas hasta que nos volvamos los Simpsons básicamente un agradecimiento especial a Sergio Tobar por la música y a Alejandro Darte por la portada del episodio los links a sus respectivos perfiles están en las notas del episodio recuerden que todavía pueden comprar los buzos y gorras con nuestros amigos de Busopolis arroba Busopolis en Instagram y si dicen que van de parte nuestra les hacen un descuento de nuevo gracias por escuchar y se despiden como siempre quienes habla Elvis arroba Elvis con Zeta Rojas y José Nicolás Aramillo arroba José Geek LML en todas las plataformas Good Bye